Música Música ¡No me adivinan que no puedo! ¡Involucrado con tus brazos toda vez! ¡Pasar tus labios y en la mente con mi piel! ¡Tocame tu amor! ¡Tocame tu amor! ¡Tocame tu amor! ¡Tocame tu amor! ¡Hazme feliz! ¡Tocame tu amor! ¡Tocame tu amor! ¡Tocame tu amor! ¡Tocame tu amor! ¡Tocame tu cálida! ¡Acáricame tu amor! ¡Tu amor como! ¡Segúsame! ¡Peguíscame! ¡No me adivinani! ¡Tocame tu amor! ¡Tocame tu amor! Reguiscar, marco, me viscar, me voy a despedir Ahora muere, tu me asustes Nunca me acorde, nunca me acorde Nunca me acorde Nunca me acorde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!